está diciendo, y ahí me apoya el abogado también, si sabe, porque se dice que hay un congresista que parece que tiene familia allá o vive allá y que pues él también habría de cierta medida presionado para que ustedes la sacaran, o alguna medida ¿Quién es ese congresista y qué saben ustedes de eso? Bueno, a ver, allá tiene apartamento tienen apartamento los padres del senador Germán Barón Cotrino desde luego que lo que ocurrió fue que el día siguiente se retira del edificio gracias a la intervención de la ambulancia de la Secretaría de Salud entonces se da la Asamblea General que venía programada de tiempo atrás y en esa asamblea participa el senador Germán Barón Cotrino como representación de la familia de él en esa asamblea lo curioso, lo que ocurrió, lo otro triste, lo vergonzoso es que se presentó la discusión sobre el tema de Eddie que había, el día anterior había pues tenido el padecimiento de salud en ese sentido uno de los copropietarios muy preocupado por Eddie llamó a Eddie y la puso en el altavoz se estaba haciendo la asamblea virtual y Eddie expuso su situación lo que le había ocurrido que tenía la parálisis facial que casi entra en el coma diabético que casi fallece dentro de las instalaciones del edificio es así como tanto la administradora el presidente del consejo y el senador Germán Barón Cotrino que es una persona ilustrada en el tema de las leyes además es abogado ellos tres concertaron y sugirieron que el tema de Eddie se podía manejar en otra en otra sesión de la asamblea y que a Eddie la tenían que llamar a rendir descargos para que explicara por qué fue que se abandonó el edificio esto esto es algo que indigna porque no estamos hablando de cualquier persona ni un neófito en el tema estamos hablando de un senador de la república con más de 18 años del al servicio del estado colombiano como congresista que fue presidente de la cámara de representantes en sus políticas en sus campañas de aspiración al congreso siempre ha promovido o ha hablado de la no violencia de género del respeto de la mujer y entonces es triste que allá él no se hubiera pronunciado porque él había podido participar como persona activa e influyente en la toma de decisiones con las cuales se beneficiara la situación de la señora Eddie cuénteme una cosa usted escuchó la voz del congresista Germán Barón Cotrino usted me dice el abogado que estaba usted al teléfono y que usted estaba explicando su situación bueno parálisis facial casi un coma diabético una situación terrible usted escuchó la voz del congresista Germán Barón Cotrino sí sí señora un residente me comunicó me dijo Eddie que van a estamos en la asamblea quiero que cuente lo que le ocurrió yo comencé a comentar todos los residentes que estaban en la asamblea quedaron callados el único que habló fue el senador y ya no no fue más yo pero el senador ¿qué le dijo? hágame el favor y me cuenta Eddie ¿qué le dijo el senador Germán Barón Cotrino a quien estamos llamando en este momento también? apenas escuché cuando dijo que me llamaran a descargos que me llamaran a descargos que la llamaran a descargos o sea usted que salió en una ambulancia que estuvo un mes sepultada en el sótano del edificio Germán Barón Cotrino le dijo que la tenían que llamar a descargos para explicar ¿qué? que me llamaran a descargos a ver el por qué me había ido del edificio voy a hacerle un contexto del tema en las redes dicen que yo vivo en el edificio yo no vivo en el edificio es un edificio que ocupaba mi madre que falleció el 19 de marzo una vez que ella falleció pues obviamente a mí me correspondió ir a presentarme a la junta administradora del edificio para enterarme en qué iba el edificio eso fue el día 24 de abril entiendo que Eddy se enfermó el día anterior yo llego a la sesión y en la sesión el tema entiendo era el tema relativo a Eddy entonces se inicia la discusión yo pedí que si podía intervenir era la primera vez que iba no vivo allá no sabía no tomé la decisión no acordé ninguna circunstancia de orden laboral con ella quien lo hace es el presidente del consejo y cuando oigo la intervención de Eddy porque un copropietario la llama me uno a la manifestación que él hace y ahí consta y les voy a enviar el audio porque el audio que envían es el que va en la parte final la sesión inicia a las 7 de la noche termina a las 11 de la noche y más o menos después de una hora de estar oyendo el caso que es un caso que a mí me pareció complejo como lo manifestaron varios copropietarios yo expresé en el audio y por eso se los voy a enviar que no estaba de acuerdo con que a ninguna persona se le violaran los derechos humanos que había que oír que era lo que había pasado porque yo no fui el que la contraté no la había oído a ella el saludo era defectuoso entiendo que fue una circunstancia difícil y dije pues quiero saber cuáles son las inquietudes de ella ¿qué parte del audio les remiten a ustedes la de una de las 11 de la noche donde después de haber conversado dos horas del tema de Edi dicen volvamos al tema de Edi yo les dije mire yo les pido un favor oigámosla para saber cuáles son las inquietudes de ella entonces llámenla para que ya por un medio telefónico de sus descargos permítame a decirle a la fiscalía pero el juez no porque usted lo dijo pero no porque usted denunció si la señora Edi no hubiera salido públicamente a denunciar esto ¿usted cree que esto lo hubiera conocido la fiscalía? ¿usted cree que usted hubiera salido a contar estos hechos? ¿usted hubiera acudido a la fiscalía a poner esto en conocimiento? claro porque es que teníamos que acudir a un juez como lo dice el audio el audio lo dice yo digo yo quiero oír las circunstancias de Edi porque si son así un juez tiene que pronunciarse sobre eso hay que oírla es lo que yo digo al final y al principio que yo les voy a enviar el audio yo digo no hay derecho a que a una persona se le violen sus derechos no es posible como no la contraté uno hubiera esperado senador uno hubiera esperado de repente más agilidad en que estos hechos de su parte en que estos hechos fueran conocidos por la justicia por el simple hecho de ser un funcionario de alto rango pero espéreme un segundito le pregunto a Edi Edi usted está de acuerdo con lo que está diciendo el senador no no estoy de acuerdo porque en ningún momento a mí me dieron el permiso en ningún momento yo tengo los chats donde yo pedí el permiso y me lo negaron yo no estoy diciendo lo que no es estoy mostrando con hechos lo que en realidad pasó a mí en ningún momento me ha desde esa llamada no me han vuelto a llamar no me han vuelto a decir nada no me han vuelto a llamar no me han vuelto a llamar